en vivo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están Warriors? Sean bienvenidos al episodio 51 de este WarriorCast. Ya pasamos la marca de los 50. Estoy muy emocionado, muy divertido, siempre me encanta hacer esto. Y en esta ocasión estamos con un invitado muy especial, Ricardo Rodrigo Sánchez, que es una persona bastante preparada a nivel nutricional en México. A mí en lo personal me ha hecho cambiar bastante mi enfoque, mi forma de pensar acerca de nutrición. Y bueno, sean bienvenidos acá. Esperemos que les parezca interesante, puedan sacar muchas cuestiones prácticas para ustedes mismos y para sus pacientes, clientes o atletas. Así que venga esa introducción y ahorita presentamos a Richie. Venga, vámonos. Y bueno banda, pues ya estamos aquí con Ricardo. ¿Cómo está Ricardo? Salúdanos de aquel lado. Muy bien, muchas gracias. Un honor que me hayas invitado aquí a tu WarriorCast. Y pues estamos a la orden a lo que vaya surgiendo. Cualquier duda, pues trataremos de contestarla. Bien, entonces. Bueno, primero que nada, háblanos un poquito acerca de ti, Ricardo. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas más o menos para que la gente vaya conociendo? Mira, yo soy químico, farmacobiólogo, maestro de nutrición. Y mira que más allá de eso soy un padre de familia preocupado por lo que vamos a comer al día, al día con mis hijos y ellos también comiendo. Me preocupa mucho la situación de la problemática de la alimentación en una familia común y corriente. Ok, ok. Es algo muy importante. Sabemos que todo comienza ahí y los hábitos que se forman en esta temprana edad, pues nos afectan ya el resto de nuestra vida, ¿no? Hay mucha evidencia al respecto, ¿no? Ahorita, digamos, la gente que te conoce, pues ve que estás bastante activo en las redes sociales, compartiendo información. También te he visto dando talleres, pláticas ahí en diferentes lugares. Ahorita, ¿qué planes tienes? ¿Cómo andas por ahí para que la gente sepa? Ahorita voy a participar en un congreso aquí en Puebla para el 27 de octubre, un congreso internacional. Y espero para el 9 de diciembre en Usted en Conciencia también participar en el simposium hablando de psicología de la nutrición con Alan Pedraza, que también es un excelente nutriólogo. Entonces, ahorita es lo que se pone en Puebla y lo que ando realizando aquí es hacer días nutricionales. Aparte, por aquí ando dando clases a los chavos en la licenciatura. Pero lo más importante, me gusta mucho ser un motivador de las personas, de ver los cambios tal cual. Cuando tú apoyas a alguien, creo que es el mejor motivador ver que esa persona, lo que le estás diciendo, le está llevando, le está ayudando a su día con día, ¿no? Ese logro, creo que quienes lo hemos vivido, pues es invalorable, ¿no? Ok, ok. Parece interesante, parece interesante. Y hacen falta más personas así que lleven todo este conocimiento directamente a la gente para que pueda aplicarlo de forma personal o con su misma clientela o gente que tiene a su cargo. Y bueno, vamos ahí directo sobre los temas. Aquí tengo algunas, no tanto preguntas, pero algunos temas para que vayamos ahí armando una conversación ahí interesante, ¿va? Y bueno, hay mucho rollo ahí y quiero tu opinión acerca de todo esto que se habla en las redes sociales y en general en el mundo de la nutrición, pero a gran escala, ¿no? Lo que la gente escucha. Y en ese sentido, ¿qué opinas tú de todo este rollo acerca de que, digamos, la obesidad se debe a factores que dependen de un solo macronutriente, ¿no? Hay quienes satanizan muchísimo las grasas, quienes satanizan muchísimo los carbohidratos. ¿Cuál es tu opinión en esta clase de debates? Yo pienso que no es exclusivo de un macronutriente, ni siquiera que está muy satanizada el azúcar tal cual. Han cambiado nuestra manera de vivir y eso ha sido muy drásticamente y esto tiene unos 40 años donde el cambio ha sido muy, muy fuerte. Por ahí también a quien luego escucho sus consejos está Julián Vargas y sí, ¿no? Una de las cuestiones más importantes de nuestra vida fue que estuviéramos cocinando con el fuego, pero sobre todo ahora nosotros hemos dejado la cocina y estamos comiendo en primer lugar a cada momento y estamos comiendo un cúmulo de algo que se asemeje a un alimento que no es tal cual, pero estamos comiendo de manera muy frecuente. Tampoco es satanizar un ultraprocesado, algo que está empaquetado. El chiste es que lo estamos comiendo de manera más frecuente a lo que fuese un alimento real, a lo que fuese un pedazo de carne, a lo que una rica ensalada. Nos estamos dejando mucho esto y estamos comiendo más sustitutos de alimentos, estamos comiendo más productos y también estamos dejando la cocina. Entonces, eso es bastante importante. Y bueno, hay otro aspecto muy importante, pues es la vida sedentaria, pero pues para eso tienen que ir ahí con Robert y su grupo de Warriors, ¿no? Bueno, entonces tienes este enfoque, no estás tan casado con la idea de que es culpar a un solo macronutriente, ¿no? Todo este rollo de únicamente el azúcar, únicamente la grasa, es una cosa muchísimo más compleja, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y en ese sentido, me imagino que también, digamos, estarás ahí, sabrás de todo este rollo de la teoría de la insulina, ¿no? Muchos dijo que la insulina es la culpable del aumento de grasa corporal. ¿Qué opinas acerca de esta hormona que se le ha echado bastante la culpa acerca de la obesidad en general y las enfermedades ahí metabólicas? Es un factor, pero no solamente seamos una hormona como que es la culpable, es una hormona que ya necesitamos, ¿no? Ajá. De manera más frecuente y a niveles elevados, es como igualmente como el cortisol, ¿no? Y la cuestión no es que el cortisol lo requerimos para despertarnos, nos acompaña en las mañanas a través de nuestro ritmo circadiano. La cuestión es que lo estamos también secretando de manera más continua por el estrés. Pues igual aquí con la insulina, muchos de los productos comemos y los comemos de manera más frecuente y si aparte es, no tenemos, tenemos una vida sedentaria, eso nos va a afectar. Hay muchas culturas donde podemos observarlas que tienen una alta suciesta de productos ricos en hidratos de carbono y tienen una vida bastante longeva. Lo que pasa también es que también sus niveles de estrés son mucho menores porque tienen una vida mucho más activa. Entonces, no es solamente satanizar, como bien dices, un macronutriente, no es satanizar solamente un producto, sino es todo un contexto global. En ese van las calorías, van qué tipo de macronutrientos, van las frecuencias que los estemos comiendo. Antiguamente no teníamos un parámetro continuo de peso. Ahora tratamos de tener un peso ideal, pero antes era muy común que se fluctuara simplemente por las condiciones ambientales. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado nuestra ambiente y eso nos está afectando en problemas como obesidad, sobrepeso. Pero no es el responsable solamente una hormona como la insulina, ni siquiera el cortisol, sino son todos estos factores. Entonces, lo que pienso que se debe de hacer es un manejo mucho más integral. En este caso, ir con un profesional, como si quiero una buena técnica y unas buenas recomendaciones para hacer ejercicio, pues tendré que ir contigo, ir con un nutriólogo. Si es posible también que me acompañe un psicólogo, porque muchas veces también comemos por emociones. Y lo otro, cambiarnos tu entorno a un entorno más saludable. Este entorno, regresar más al mercado, editando el supermercado. De repente comer, luego, creo que tú pusiste luego hay unos panditas, ¿no? Ya fue Julián. No tiene nada de malo. La cuestión es la frecuencia, ¿no? Si esto lo es día con día con los niños, pues sí puede afectar en un futuro, ¿no? Pero, digo, hay que ver todo el contexto y hay que ver que no es solamente un factor. Si estamos atacando un factor tarde o temprano también, nuestra dieta o nuestro plan puede fallar. Porque hay que ver qué otros factores están involucrados y en qué medida estos están afectando mi alimentación. De acuerdo, de acuerdo. Para que las personas que nos escuchen conozcan sobre este enfoque multifactorial, ¿podrías darnos, digamos, un listado de los principales o los que tengas ahorita en mente, ¿cuáles son algunos de estos factores que sienten que repercuten en la obesidad mundial y ahora sí que el comienzo de todas estas enfermedades? Uno de ellos, no es, si digo, ultraprocesados, los podemos comer de manera menos frecuente. La cuestión es que nosotros no podemos ver esto palpable, sobre todo los quienes tenemos hijos, si ponemos a una escuela, vemos muchos de estos ultraprocesados que están vendiendo como algo saludable que no lo son. El yogur es un excelente alimento, pero lo que están vendiendo son alimentos altos en azúcares, adicionados de grasas vegetales, que poco se parece un alimento. También hay que ir mucho, bueno, en este caso sería ultraprocesados, ¿no? Algo muy importante es que estamos estresados ya con día, ¿no? Entonces nuestros niveles de cortisol están siempre elevados, estamos muy atentos a nuestro celular, a una llamada, a un mensaje. Esto, pues, bueno, la luz azul que tanto nos afecta, inclusive para no dormir bien. Y los niveles de cortisol están preocupados por cosas que ni están sucediendo en el momento, nos está afectando, a que se incremente de manera significativa la resistencia. Es como toda una lista de ingredientes que está provocando que haya obesidad. La mercadotecnia de muchos productos, es decir, toda la mercadotecnia va hacia una marca en particular, ¿no? Pan de caja, un yogurto, un cereal, pero poco tienen para defenderse alimentos como el huevo, como las verduras. Al contrario, para que se puedan vender más los otros alimentos, pues, muchas veces, pues, los que quedan mal es el huevo que tanto se desordenizó en mucho tiempo, ¿no? O la leche. Y la gente se le queda más, este, en su cerebro la idea de que debe de consumir menos fuego, que la leche le tiene que bajar, que el tocino le puede afectar mucho, que la carne le puede producir. Se queda con eso. Y se queda también con que hay marcas que ayudan en 14 días para reducir tu talla, tu peso. Entonces, una cuestión ahí bastante importante. Si vamos contabilizando ahí, es los ultraprocesados, la mercadotecnia, en los niveles de estrés, la vida que es más sedentaria, son muchas cuestiones. La otra es la accesibilidad también a los alimentos. Antes para conseguir un alimento, pues, bueno, no lo podías encontrar siempre, pues, porque era de temporada, empezando tal vez en una frutora. Podemos tener cualquier tipo de alimento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, eso es, este, mayor riesgo, más riesgoso, ¿no? Si tú tienes accesible algo, pues, lo vas a estar viendo de manera más frecuente y tarde o temprano lo vas a estar comiendo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es cambiar nuestro microentorno y eso es cambiar el constructo familiar. O sea, desde manera, desde la familia nosotros podemos cambiar ese microambiente, ¿no? Que sean menos obesogénicos. Eso no significa que tratemos de ser perfectos. Es normal que queramos comer, es normal que queramos comer, es cierto tipo de alimentos, pero lo que importa es la frecuencia y la imagen que le estamos transmitiendo de determinado alimento para nuestros hijos es saludable o no. Muy interesante. Es justamente la respuesta, la clase de respuesta que esperaba. Es una cosa muy compleja. Es una cosa muy, muy, mucho más complicada. Y yo de ti he aprendido bastantes cosas a ese respecto de cómo son tanto los factores que influyen. He visto que últimamente has compartido también mucho rollo del aspecto psicológico también de la nutrición, que no es simplemente poner una dieta perfecta para alguien, sino hay que trabajar más con el entorno como profesionales. En ese sentido, ¿cómo ayudas tú a las personas que llegan y acuden contigo en cuanto al aspecto psicológico? Bueno, en primer lugar, no soy psicólogo tal cual, ¿no? Por ahí. Pero, o sea, algo de manejo conductual. Mi hermano es doctor en psicología y muchas de las cuestiones que expreso, pues, las paso previo a revisión a él, que él es el experto, ¿no? Yo lo único que hago es utilizar las herramientas. Y veo que funciona, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces nosotros comemos por determinadas situaciones. De hecho, el comer es un algo importante en la sociedad, ¿no? Es un evento social. Comer determinado alimento nos puede disminuir hasta dolores. El comer, más allá de que solamente estemos ingresando determinados nutrimentos, estamos ingresando una cantidad de calorías. Entonces, eso es muy importante. Entonces, muchas veces comemos de manera inconsciente, porque estamos felices y porque es tierna y el cuerpo lo sabe. Entonces, yo ya me merezco unas cervejas que van a ir acompañadas de mi chicharrón, ¿no? O es tarde de las amigas y la tarde de las amigas significa café, pero el café significa que vaya acompañado con un pastel y que el café ni siquiera sea café, sino es una mezcla, un batido, con un montón de azúcar y con una grasa que es vegetal. Entonces, hay que ver qué es lo que estamos llevando. Y en esos momentos que son bastante placenteros, el placer no solamente lo está proporcionando la comida. Muchas veces, sobre todo cuando estamos comiendo en ocasiones de importantes, festividades, de la Navidad, sino de la compañía de los demás. Tenemos apego a cierta comida porque parece ser que está interpretando nuestro momento de placer, de felicidad, pero pues luego en realidad es una imagen distorsionada que nosotros tenemos. También puede suceder todo lo contrario. En momentos de soledad, muchas veces están platicando con, o sea, ayer estaba platicando con unas mamás de la escuela de mi hijo y sí, mira, de repente sale a la plática y ella, estoy esperando a mi marido y de manera inconsciente, como conducta automática, en esa espera está comiendo pastelillos o galletas. No se da cuenta ni siquiera está disfrutando de las galletas, sino es el momento de ansiedad entre la espera de que ella ya llegó y lo que va a llegar a su marido para que esté comiendo los dos. Entonces, es una comida que no está disfrutando, que le está casi tragando, que no está realizando ni siquiera una masticación adecuada. Y que, por cierto, muchos tipos de estos alimentos tienen esa facultad, ¿no? Casi vienen predigeridos, no requieren mucha masticación. De eso, ahorita lo platicamos más adelante. Ahí tengo una pregunta igual al respecto. Ok. Entonces, muchas veces por esa ausencia estamos comiendo, por la depresión estamos comiendo, por la felicidad estamos comiendo. Y esa es la imagen que nos están transmitiendo, que la felicidad y el placer es comer. Y no, esa es una parte importante, hay cuestiones a las que debemos de tener más apego y adherencia que solamente al acto de comer. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo supongo, tengo vagos recuerdos de niño, cuando yo experimentaba alguna, lo clásico, ¿no? Experimentabas alguna situación que no es de tu agrado de niño, pues siempre está la galleta, el dulce, ¿no? Y pues con el tiempo, en temporadas difíciles, ya sea laborales o matrimoniales, etc., pues siempre me da por comer bastante, ¿no? Cuando tenemos algún problema, siempre vuelvo a eso a... Bueno, volví, ahorita ya no me sucede, pero sí me llegaba a pasar bastante. Ocasiones en las que en un lapso de dos, tres meses subía 10 kilos por esta ansiedad por comer, que como tú dices, ni siquiera es algo que disfrute realmente, ni siquiera es algo que necesite, simplemente es como llenar ese vacío, ¿no? Es algo que ocurre bastante, ¿no? Y que tiene que tomarse en cuenta y tratarse con el especialista en la materia, ¿no? Sí, en esos casos, algo que yo les promuevo mucho son alimentos que como que nos despierten, que nos despierten en el acto que estamos comiendo y que estamos subiendo un alimento por otro. Entonces, si en mi casa, al abrir el refrigerador, yo sé que tengo un problema y tal vez tengo chocolate amargo, tengo almendras, sobre todo si ahorita... Si ahorita hay una lista, serían alimentos que son... Proporcionan bastante saciedad y que requieren un proceso mayor de digestión. Entonces, eso te involucra a ti, o sea, el propio cuerpo responde, o sea, esto no me lo puede estar tragando tal cual. Pensemos también en un chicharrón de cerdo, almendras, nueces. Necesitamos más masticación y también nos da saciedad. Entonces, desde el momento que estamos cambiando un alimento por otro, estamos siendo conscientes de que tenemos un problema, que ese no lo va a estar resolviendo nadie, o sea, no ser el experto, pero que si yo no estaba combatiendo de mala forma con un alimento o de manera inconsciente por esa ansiedad, pues bueno, ahora el problema nada más va a ser la propia emoción que tenga. No solamente otro problema más, que sería comer mal, el arrepentimiento por haber comido mal, y el propio problema que ya estaba previamente existente, ¿no? Entonces, es bastante complejo que esto es ir más allá de ver de macronutrientos, sino ver qué estoy sustituyendo por algo que yo, que me guste, algo que sí, porque muchos alimentos son dulces, los que estamos comiendo en determinados momentos. Otros, como son las papitas y demás, porque necesitamos estar haciendo como, estoy enojado y necesito triturar con mi boca, ¿no? Entonces, tal vez sustituir ese alimento. Pero ya desde que estemos en la situación, estamos dando un paso hacia adelante. Está interesante, interesante esas ideas de cómo ir trabajando en esos momentos, ¿no? Está interesante, es todo un tour, así que tengo una plática ahí de varias horas nada más de ese tema. Cuando hagamos esta nueva serie de podcast, Ricardo, bueno, de una vez lo invito para que tomes uno de estos temas en los que tienes bastante experiencia y conocimiento para abordarlo de una forma un poquito más, más compleja y más directa, ¿va? Otra, a ver, esto también me parece muy interesante y he aprendido mucho de lo que tú compartes, es esto que estabas ahorita mencionando y es cómo, cómo es que todos esos, cómo, qué diferentes factores ocupa la industria de la comida chatarra, como se le conoce comúnmente, o hiperpalatable, cómo, qué diferentes estrategias, qué diferentes aromas, sabores, texturas, como tú me decías ahorita, el hecho de que vienen prácticamente predigeridos, todo esto, qué herramientas ocupa la industria para ahora sí que seducirnos al consumo de sus productos. Ellos no tienen ninguna copa, lo que ellos requieren es vender más simplemente, ¿no? Y para que vendan más tienen que hacer algo que sepa rico, y todos son súper paratables, para ver ricos, ¿no? O sea, lo que es una realidad, se sabe bastante bien, ¿no? Una dona de este tipo. La cuestión también es que hay sabores que son muy intensos, aparte de la intensidad nosotros la tenemos de manera cognitiva, estamos pensando que placer e intensidad es lo mismo, ¿no? Ahorita estoy pensando en el nuevo comercial que tiene esta bebida de la refresquera más grande que existe en el mundo, que dice los mejores momentos hay que cerrar los ojos y tomando esta bebida a los tierras. Entonces, es como equiparar a que si estás comiendo determinado alimento es casi un orgasmo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Mezclar textura, mezclar sabores que no están propiamente en la naturaleza. En la naturaleza es muy difícil encontrar una combinación de grasa y azúcar. Y es a lo que nosotros nos enganchamos más o tenemos mayor predilección. ¿Por qué? Porque así es la leche materna, rica en grasa y con cierto ahí, con algo de azúcar, no es tan dulce como otros, ¿no? Pero eso al cual es muy difícil encontrar en la naturaleza. Y es a lo que nosotros somos más propensos a consumir pizza, que también ahí se beneficia mucho la pizza, hay unas pizzas que son bastante buenas, ¿no? Pero casi todas las demás tienen con una salsa de tomate que tiene un buen azúcar, que más bien parece como un catsup y que nada tiene que ver con una pizza cejalal. Entonces, no solamente es la comida que estamos comiendo empaquetada, sino que también no requiere un proceso, como te dije, de masticación, de digestión, tal cual. Lo único que ellos quieren es vender más y hacen lo que nosotros queremos, hacen lo que nosotros deseamos más. Lo que me preocupa son los niños, porque ellos sí detectan los sabores, la intensidad de dulce que ellos van a tener, se establece desde niños. Y antes lo más dulce que teníamos era, pues un caramelo. Pero ahora hay muchos alimentos que aparte tienen esa combinación que te digo de grasa, más azúcar, que es difícil que un niño se las pueda retirar. Y eso sería simplemente, pues una lechita saboreada o bien un yogur que lo vendan como saludable, pero la cuestión es que van a elegir más ese titulón. Si tiene más o menos calorías, es que tal vez le vas a dar un danonino a su hijo y no le va a dar ni siquiera saciedad. O sea, lo que es la sensación de hambre va a quedar casi igual o de saciedad. Le está comiendo un postre más. Sí, así es. Y me acuerdo, por ahí compartiste un paper interesante hace un tiempo de cómo hay aspectos en los que uno ni siquiera piensa, pero que también contribuyen muchísimo a que uno consuma más un producto, como es esto de lo burbujeante de los refrescos. Ahí estaban, sí, estoy seguro que tú lo compartiste, que hablaba de cómo lo burbujeante, el refresco generaba una satisfacción que estaba bien, bien medida y es una razón por las cuales preferimos la soda sobre el agua natural. En general son tantos, son muchas estrategias así, bien diseñadas para vender más. No pensemos que es una conspiración contra de la humanidad, pero sí es cuando menos están yendo tras el dinero, tras las ganancias en cuanto a la venta de todas estas cosas. Y pues están jugando ahí con cosas que nosotros sentimos y con este hecho de que son alimentos que no existían en la naturaleza y pues que son muy agradables y muy casi casi adictivos para las personas, ¿no? Sí, es correcto. Y no es que pensemos que están haciendo una conspiración tal cual, pero también nosotros como consumidores, si vamos fomentando más que necesitamos nosotros eligiendo otro tipo de alimentos, por ahí veo a algunos colegas que están haciendo una crema de maní bastante buena. Entonces, si cada vez nos estamos prefiriendo más ese tipo de productos, pues la empresa tiene que voltear y va a hacer algo mucho mejor y más adiguado en nuestro estilo de vida. Entonces, nosotros también tenemos un poder bastante grande en lo que nosotros vamos a querer y es nuestro poder de decisión como consumidores. Entonces, es algo bastante importante. Y sí me estaba acordando ahorita del paper que estaba ahí y esto porque luego pensamos que solamente los refrescos por la cantidad de azúcar y por ahí en el stock. Diego que anda en nutrición decía, no, es que solamente también es que esté frío y es la cantidad de gas que tiene. Entonces, son muchos factores para pensar en por qué estamos eligiendo un producto. Aparte que te le están vendiendo que ese producto es el de reunión familiar por excelencia, ¿no? Puede ser una bebida tal cual. Hay muchas cosas allá detrás que eso ya es mercadotécnico y ni siquiera es nada que tiene que ver con la nutrición. Sí, exactamente. Es todo una industria, todo, todo, un montón de factores que se ocupan para hacer que las personas elijamos esta clase de productos, ¿no? Y desde tu punto de vista, bueno, ya ha sido como que hablando a largo ahorita de esta charla acerca de soluciones que podemos ir haciendo, como esta última que mencionas, de ir nosotros mismos como consumidores desviando a la industria hacia producir productos que nosotros estemos comprando, ¿no? Con nuestra compra, a final de cuentas, es como una especie de votación hacia, digamos, el futuro donde queremos que la industria ponga el dinero, ¿no? En ese sentido, ¿qué otras soluciones ves la de la evidencia científica actual para esta epidemia de la obesidad que la verdad se viene bastante fuerte junto con la falta de actividad en las personas, cada vez más jóvenes, también que ya no hacen prácticamente actividad, pero en cuanto al aspecto nutricional, ¿qué soluciones ves o cómo ves el camino a seguir ahorita en los próximos años que se ven un poquito, ahora sí que oscuros? Sí, la cuestión no se ve tan alentadora, ¿no? Pero sí podemos hacer mucho. Hay algo que yo, alentador, por ahí está pidiendo una pregunta que nos pudieran decir cuál es nuestra opinión sobre los alimentos orgánicos, ¿no? Tal vez es decir sobre este tipo de alimentos, pero el alimento orgánico está en un mercado tal cual, ¿no? Y es una, algo que nosotros, una elección que podemos tener de una manera muy sencilla. Esto no es decir que nos vamos a apartar de supermercados, pero ir para lo necesario ahí. Entonces, primero, si estamos viendo menos frecuente estos alimentos que están muy relacionados a que padezcamos obesidad, entonces, esto es en el mercado, en el mercado hay menos frecuencia de ultraprocesados, entonces es una muy buena opción comercial desde ahí. Lo que vamos a ver más en un mercado son frutas, verduras, carne, y pues todo eso es bastante benéfico de irnos incrementando más, ¿no? Eso es algo bastante importante. Por ahí otra es la cocina. La cocina la hemos dejado y más bien la cocina ahora la tenemos pensando como en un arte o en algo de comer de manera esporádica, cuando antes forzosamente las madres de familia estaban cocinando en casa. Se ha dejado también por el tiempo, entonces algo que se puede realizar, y te digo, imagino que está habiendo platicado nada de calorías ni macronutrientes, es tal vez realizar desde el domingo o sábado las compras, mejor que alguien nos ayude tal vez en este caso y con un profesional de nutrición, las compras de lo que se vaya a consumir, y como la mamá tal vez no pueda realizar estar en la cocina todos los días, pues hacer un preparado y guardarlos en el refrigerador, ¿no? Hay unos contenedores muy bonitos, que lo pides por ahí, son unos como vasos, pues ahí puedes poner tu ensalada de día con día. Entonces al abrir el refrigerador, ¿qué es lo que vas a ver? Yo voy a ver esto, y tengo varios aderezos distintos, ¿no? Entonces, algo que también se acomode a nuestra vida actual. Porque luego también quiere profesionales en salud que se adecúe el paciente a un ritmo que no tiene que haga cinco comidas, o sea que cuando él nada más pueda realizar dos, tres, entonces tal vez que esté consciente de cuándo tiene hambre, qué es lo que va a comer en ese momento, en qué momento, el porqué, puede ser que esté en la oficina, pues entonces ahí, en su escritorio puede tener ahí esta persona almendra, nueces, que le manda favorecer tal vez su saciedad en ese momento, y para después que llegue a casa y haga una comida tal cual. Las directrices tienen que ir mucho ya en el contexto social, y no esperemos que el gobierno nos vaya a cambiar estas directrices. Lo que podemos hacer es cambiar estas directrices, hacer cuestiones de ya en nuestra familia y en nuestro entorno más próximo. No voy a esperar a que cambie el mundo, sino que lo que puedo hacer es cambiar yo, cambiar mi familia tal cual, ¿no? Estaba platicando ayer con una señora a decir, pues es que le dieron una dieta a mi hija, le digo, ¡ah, caray! Entonces es difícil cuando una persona está comiendo distinta a los demás, y los demás están manteniendo el mismo tipo de comida, se le va a antojar lógicamente, entonces lo mejor es, en ese caso, tener un equilibrio en la familia para que se estén llevando unas dietas a la espada, y esto es lo que va a cambiar todas las porciones, ¿no? Exacto. Sí, sí, se ve bastante, ¿no? El que está haciendo dieta y todos los demás comen lo que quieran, pues así es más complicado, ¿no? Son, eh, y como tú dices, ahorita no estamos hablando ni siquiera de calorías, ¿no? Yo siento que este rollo de las calorías es como que para un sector muy, muy pequeño de la población en general, lo mejor son un cambio de hábitos, un cambio de, un poquito de conocimiento acerca de lo que, cómo se deben organizar las comidas, y no tanto estar todo en este metido, en este rollo de conteo de calorías. No que no funcione, pero funciona para una cantidad mínima de personas. O sea, ¿tú qué opinas ahí con todo este rollo de contar calorías? Sí funciona, y quienes más pueden ver, ahora sí que sí se ajustan más, porque además son los quienes están en un gimnasio, en este caso, tú, por ahí, Alberto, sí, ahí sí importa mucho que estén llevando de manera adecuada todos sus macronutrimentos, ¿no? Y ahí pueden comerse hiperparatables de manera más constante. El riesgo sería cuando dejen de hacer ejercicio, y eso lo vemos mucho en atletas de alto rendimiento, que una vez que dejan de hacer ese ejercicio, luego, pues, tienen problemas, ¿no? Pero en ellos no hay, en ellos es más benéfico estar llevando sus calorías, sus porciones, a cada momento. Pero en una familia, eso difícilmente se da. Y aparte, si en una familia solamente lo hace un miembro de la familia, y no lo apoyan los demás, va a costar más trabajo. Entonces, aquí algo que veo que es una solución, tal vez pronto, a futuro, es hacerlo esto de manera más social. El hacer un cambio en la conducta, no solamente para el paciente, que es el que tiene, padece diabetes, sino toda la familia tiene que apoyarlo. ¿Por qué? Porque él va a comer sano. Y los demás lo pueden apoyar comiendo sano en su momento. Y si un día van a comer algo, pues, tal vez ese paciente está llevando ese plan alimenticio, pues, posteriormente va a comer también un poste con los demás. Es cuestión de apoyo también del núcleo familiar, del entorno más próximo que tengamos. Entonces, creo que es algo muy importante cómo vamos cambiando ello. Por eso, para mí es importante que se haga ya una escuela saludable, que luego parece en broma, las escuelas supuestamente deberían ser más saludables, pero uno cambiaron solo las porciones de determinadas productos que se venden, y sigue estando todo igual. Entonces, eso es algo que se requiere, y que haya más nutriólogos en las escuelas, tratando de que esa pandemia se vaya incrementando, que nuestras cifras en obesidad y en diabetes tipo 12 en niños se vayan incrementando, y eso es ahí, ahí es donde podemos estar nosotros involucrados más. Y bueno, no puedo, digamos, dejar a un lado esto que ocurrió apenas en el grupo de Nutrición Conciencia. Hubo un pequeñito debate ahí, pero que es interesante tocar ese punto. Hubo un pequeño debate acerca de, pusiste ahí una imagen de un mamut, como un alimento aprobado por no sé qué instancia gubernamental para venderse las escuelas, o cómo estuvo el rollo ahí, y se sustituyó un debate. ¿Cuál es tu opinión ahí? El contexto. Ajá. Si hay un mamut que está avalado por la escuela, yo lo que, desde mi punto de vista, digo, una cuestión es la negociación llevada para quien hace ejercicio, quien está en un gimnasio, y para un niño que tal vez el mensaje es que eso lo puede estar comiendo tal cual. O también, la mamá, queramos o no, los padres de familia no tienen los conocimientos adecuados. ¿Por qué? Porque nadie se los ha dicho. Quien está enseñando a los padres de familia de cómo coman los hijos, pues es los medios de comunicación. Entonces, si eso dice ahí que está avalado, si hay otro alimento que dices que está adicionado con vitaminas y minerales, y que el desayuno es lo más importante, entonces va a tener el niño un desayuno previo, después en su lunch, si es un alimento que está avalado, puede tener su mamut. Si eso es esporádico, no hay problema. Pero si es diario, entonces sí puede tener problemas a futuro. Y la cuestión sería tal cual. ¿Por qué nosotros incrementamos tanto nuestros niveles de obesidad y diabetes en los infantes? Creo que hay algo que estamos haciendo mal como sociedad. Creo que debemos de tener más el mensaje específico, y el mensaje fue no dirigido para las personas que hacen ejercicio. Si el mensaje que te lo puse fue tal cual, fue si está avalado, si este alimento se está ajustando a mis nutrientes y calorías. Por ahí algunos profesionales todavía están viendo esto así. Y es un contexto también social, de política de salud. Si estoy teniendo este alimento de manera más frecuente, tal vez que ahorita no hay problema reflejado. Y tal vez en ese niño no. Pero tal vez en los pares, en los niños que están acompañando a este pequeñino a la escuela, sí pueden tener un problema. Entonces, hay que pensar no solamente de manera específica, sino también de manera global. Y tú que estás ahí con tus guardios, no se preocupen, puede comer su mamú de manera esporadita. Pero es un niño que lo esté comiendo diario, tal vez no sería tan conveniente. ¿Y qué opinas tú? Yo tengo esta, digamos, no es mi especialidad, pero yo he visto que, por ejemplo, digamos, en los niños, el exponerlos a esta clase de alimentos, como que ya reduce la, ahora sí que, el gusto por la comida real, por la intensidad de estos alimentos. Y yo siento que hay una etapa como que muy formativa en los niños pequeños, donde, digamos, el mismo, el mismo cerebro está, digamos, encontrando, generando sus primeras redes neuronales, sus primeros años de plasticidad cerebral. Y exponerlos de forma continua a esta clase de alimentos, pues ya los va a generar un problema que prácticamente será de por vida. A mí me da esa impresión. No sé cuál sea tu postura, o la postura en cuanto a evidencia científica al respecto. Sí, sí, hay un libro bastante bueno, que es de la psicología del comer, de Jane Ocklen, y ahí lo establece inclusive por edades, hasta los seis años, y los niños están detectando nuevos alimentos, también en este caso su plasticidad neuronal, está incrementándose de manera a ritmos muy rápidos, pero también lo que sucede aquí es que si estamos de manera constante, ciertos alimentos, tarde o temprano en su vida adulta, son las elecciones que van a estar teniendo. Estamos poniendo en esa edad, qué tan intenso tiene que saber. Entonces, estamos diciendo cómo deben de saber los alimentos. Es triste ver que un niño detecte el sabor de fresa por medio de un yogur bebible, y no por la fruta tal cual. Entonces, eso es lo que no veo que sea bastante conveniente. Los sabores los debemos detectar por las frutas que son, no sabor naranja, sino naranja tal cual, no sabor fresa, sino fresa tal cual, y le estamos dando mucho a este tipo de alimentos, porque nosotros no tenemos tiempo para hacerles un lunch adecuado. Y si, esto, quienes tenemos hijos, lo vemos, sí puede trabajar hacer un lunch adecuado, pero muchas veces pensamos, inesperarles el lunch, mi hijo casi no come lunch. Llega y come con más hambre. Entonces, también tenemos idea que afuera, tiene que irse desayunado y después se come lunch. A lo mejor nada más con un alimento en ese transcurso, en ese lapso, puede estar comiendo el pequeñín. Entonces, sí estamos afectando mucho, hay con nuestras elecciones, y ahí sí, somos muy responsables por ser tan flojos y no llevarles algo más saludable para con nuestros hijos. Y van a hacer el gasto, hay muchas escuelas donde tal vez se ponen de acuerdo con la cocina, y dicen, pues hágale este menú y que tenga esta preferencia. Y sí debería estar regularizado, porque también a tarde o a tarde o a tarde o a los niños posteriormente crecen, y van a querer lo que sus pares, sus compañeros de trabajo están comiendo. Entonces, es muy difícil aislarlos a los niños, pero nosotros podemos hacerlos en la imagen en la casa, en las reuniones y fiestas, que nosotros seamos los anfitriones. Entonces, ahí sí nosotros podemos estar decidiendo. Y si no tienen la costumbre de que estén tomando jugo siempre, ese día lo tomarán, que estén en la fiesta de otro ambiente, no pasa nada. Pero, de importante aquí también, otro punto muy importante es la frecuencia. Ok. Va, va, va. Está interesante, está interesante todo ese rollo. Pero, sí, bueno, ya con esto que me dices, refuerzas estas nociones que tengo acerca de la importancia de los primeros años, de que no podemos simplemente pensar que tenemos un pequeño adulto, hay nada más, que va a aprender a elegir los mejores alimentos, sino que estamos en un proceso de formación de ese ser humano y dándole los parámetros sobre los cuales va a formarse su alimentación, ahora sí que inconsciente a lo largo de su vida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí con este rollo, ¿no? Así es, Robert. Y no solamente es la comida, sino el lugar de comida. Si el niño está pensando desde que es placentero, amapolas, que es un lugar donde puede estar recreando porque hay juegos y realmente nos preocupa mucho la seguridad y ahí el niño va a estar más seguro jugando, pero el chiste es que está comiendo ahí y está identificando que esa comida desde ahí está siendo placentera, que le está proporcionando momentos de felicidad y que ese es el lugar de felicidad. Entonces, no solamente es eso, sino también hasta el entorno social y al lugar geográfico actual. Sí, son tantas cosas. Está bien interesante todo ese relajo y me da gusto que lo digas y que hay una persona que lo esté, digamos, promoviendo y educando a todas las profesionales, las personas en general, acerca de todo esto, cómo es tan multifactorial. Pero a final de cuentas, lo que me voy ahorita con esta charla es que a pesar de que son tantos factores y a pesar de que la cosa está difícil como humanidad, hay muchas cosas que podemos hacer y que no estamos, digamos, perdidos. Hay muchas cosas que realmente podemos realizar para ir mejorando todo esto y en general se puede hacer desde nuestra casa, desde nuestra familia, que es donde se forman todos estos hábitos y patrones de conducta. Ir al mercado, ahí es algo bastante sencillo que todos lo podemos realizar. Prefiero al mercado o supermercado. Cocinar más. Comer cuando tenemos hambre. Tomar agua tal cual. Hay pautas que son muy sencillas y nos podrían ayudar sin ir a algo tal cual. Unas pautas que se podrían decir casi de manera general, ¿no? Tener mayor alimentos frescos en nuestro refrigerador. Pensar qué es lo que tenemos. Pensar cuando tenemos un problema emocional a qué es a lo que más nos dirigimos en nuestra casa. Y con esas pautas también podemos ir haciendo algo. Pero sí, sobre todo, la recomendación de que vaya con un profesional de la salud. Va, que va. Y en ese sentido, con esa frase, vamos a terminar esta charla, este podcast. Y cómo te pueden contactar, Rich, como profesional de la salud para obtener más información o obtener tus asesorías. Mándanos ahí tus redes sociales y como teléfono, etcétera, ¿cómo contactarte? Yo estoy en Puebla y en redes sociales estoy en como NutriER, NutriER. También estoy realizando con Rocío López una manera de cómo estar más conscientes de nuestra salud y de la problemática, en este caso, de los obstáculos emocionales y conductuales que se llama Mi Montaña, Mi Salud, que esa también es una página ahí en Facebook. Me pueden seguir en mi red, tal cual, con mi nombre, Ricardo Rodríguez Sánchez. Y para contactarme, el teléfono es 22-23-23-4069 en Puebla. Y también me pueden mandar mensajes por red, en Twitter también me pueden seguir como NutriER y mi correo es nutrier arroba hotmail.com Bueno, muy bien Rich, muchísimas gracias por esta plática, estuvo muy interesante y también muchas gracias ahí porque luego nos apoyas ahí en las redes, cualquier duda que tengamos. Fue un placer tenerte por acá, muchas gracias por estar con nosotros. A la orden, un abrazo y gracias por la invitación, Roberto. Vale, estamos aquí y queda pendiente cuando comencemos con la segunda temporada de webinars ya para que nos demuestre algo ya más formal y específico de tu elección, ¿va? Ok, va, un abrazo. Vientos, cuídate mucho. Gracias, hasta luego, bye. Y bueno Warriors, ese fue Ricardo Rodríguez Sánchez, espero que les haya servido esta plática, hayan sacado muchas cosas prácticas que pueden aplicar con ustedes mismos, sus hijos, su familia y sacarnos esta idea de que la nutrición y los problemas de obesidad mundiales son a causa de una sola cosa, no es ni la grasa ni el azúcar ni etcétera, etcétera, sino que es un problema bastante más complejo pero del que tenemos bastante más control del que pensamos. Y bueno banda, nos vamos la próxima semana en el próximo episodio 52 de WarriorCast, yo los invito ahí, voy a estar poniendo información acerca de los nuevos programas de Warrior Fitness University, los Focus Groups, acuérdense, grupos de máximo 10 personas esta vez con una sola meta, un solo objetivo, ya sea, tenemos el powerlifting, fisiculturismo funcional, MMA, Jiu Jitsu y deporte de kettlebells, son programaciones específicas para estas actividades a un costo relativamente bajo a comparación de los programas ya más personalizados y enfocados, pero hechos específicamente con sus objetivos. Así es de que nos vemos la próxima semana banda, espero que se la pasen bien, gracias a Dios no pegó el huracán aquí en Cancún porque todo mundo estaba aquí preocupado con eso, así es de que nos vemos banda, bye. ¡Gracias!